¿Qué onda muchachos? Aquí les habla su amigo Claude y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolved 2 en donde estaremos viendo una nueva caverna, digo una nueva semana, una nueva caverna así que muchachos ya saben que antes de continuar vamos a hacer lo más rápido que se pueda ya saben que antes de irme, bueno, ahí les muestro todos los ítems que yo llevo, todos los artículos de Rey que están, bueno, que pueden estar también a su disposición muchachos y bueno, también vamos a mostrarles las estadísticas recuerden muchachos poner pausa o algo para que puedan anotar de forma más óptima vaya o si no, pues siempre está la famosa foto de pantalla, la captura de pantalla, perdón así que muchachos, todas estas son las estadísticas que me llevo, digo no son como la gran cosa hay otras que pues no vale la pena porque no las voy a ocupar pero ok, de momento pues eso es lo que tengo así que muchachos, sin más, recuerden que nos llevamos tropas instantáneas nos llevamos cañones, de preferencia al nivel máximo y bueno, nos llevamos ahora al emperador que es un emperador nivel 10 así que muchachos, pues vámonos a las cavernas listo muchachos, pues ya estamos aquí en las cavernas y el día de hoy vamos a ver esta cavernita que está aquí que es la cueva del ajuar funerario número 18 muchachos es un reino tipo L, veo tropa tocha, perfecto vamos a ver, hay un aquí despierto pero recordemos que al menos las bestias todavía en estos niveles de consejero real pues todavía no son muy fuertes que digamos así que no vayan con miedo muchachos la verdad es que el único miedo que hay que tener pues son las torres y las tropas realmente por las bestias pues no, todavía están muy fáciles de vencer por lo demás, pues bueno me llevo arquero me llevo monjetón y me llevo el... perdón los cañones, recuerden que están full level así que muchachos bueno, full level al día que estoy grabando esto pueden haber... bueno, ya saben cómo es player games y el día de mañana pueden haber más niveles así que sin más muchachos pues vamos a atacar iría mejor con fuego lástima que no nos dejan llevar los dos hechizos que queremos pero bueno ok, vamos a empezar con un poquito de monjetones ok, soltamos aquí oh, muy bien, muy bien pues las torres confirmo de momento todavía no están tan tochas así que yo creo que vamos a ir sacando yo creo que puro monjetón vamos a ir empujando al emperador aquí donde más puedan muchachos donde se junten todas las torres y tropas recuerden que ahí es lo mejor para soltar el hechizo de los meteoritos a ver vamos a seguir por aquí vamos a llamar algo de tropita perdón, ya de tener el tiempo y aquí mientras con el emperador vean, el emperador es el que prácticamente va abriendo paso incluso se está llevando a toda la tropa que está llegando entonces emperador gran amigo, gran mascota sí, 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 gran compañero ojo, que oh, miren entonces hay algo a destacar ojo confirmo, sí, las bestias todavía no son muy fuertes entonces vamos a detener el tiempo vamos a tratar de abrirnos camino lo más rápido que se pueda porque hay tropa que está generando este, dragones y ah, han de ser estos muchachos los, este sí, son confirmo, son estos los el dragón pero pues el dragón no está tan fuerte entonces pues no se vayan con ese temor muchachos miren, yo nada más pidiendo puro monjetón con eso aquí vamos a hacer ahí este hechizo y bueno la habilidad del del emperador y bueno ustedes lo vieron de forma sencillita nos acabamos de llevar la puerta del castillo de esta del cueva de la cueva de la cuarta funerario número 18 muy sencilla, eh con emperador nivel 10 y yo creo que hasta con nivel 9 se lo pueden llevar súper, súper sencillo y bueno la recompensa es un cofre profesional vamos a ver si en el futuro a ver eso a ver si contiene algo chido después mientras vamos a abrir camino por aquí muchachos aunque un día 18 horas wow ya demora bastante así que muchachos pues sin más aquí está bueno una caverna más en una semana más de este canal y pues sin más espero que les haya gustado este video si es así apóyenme con un like suscríbanse activen campanita de notificaciones de redes sociales estarán en la descripción del video y pues sin más nos vemos en un siguiente video adiós